quien es el Ministro de Industria y Comercio. Ministro, muy buenas tardes y gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, en realidad, felicitarte también por este nuevo desafío que tenés por delante. Mucha responsabilidad, un sector pujante constantemente donde seguramente vas a tener realmente mucho que hacer, pero estoy segura que con tu capacidad y con todo el equipo de trabajo también lo vas a lograr, Ministro, así que desde Paraguay Fluvial y Logística desde ya te felicitamos, te apoyamos en todo y bueno, acá tenés un espacio por supuesto siempre los sábados y cuando quieras para poder hablar acerca de todo lo que se hace desde el Ministerio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por los deseos de éxito. Sí, realmente estoy muy orgulloso del llamado al presidente y de esta tarea que nos toca, de un ministerio que es una institución clave para aquella misión que nos hizo el presidente y que es fundamental que es la creación de empleo. Bueno, y te agradezco mucho el espacio para Paraguay Fluvial y Logística. Vos sabés muy bien que yo provengo del área fluvial y logística, entonces es un tema que me apasiona, que me gusta y que considero fundamental para el desarrollo. Desde el Ministerio de Industria y Comercio no tenemos injerencia directa en lo que son las políticas de la hidrovía, pero sí una injerencia con un trabajo multiministerial. Creo que puedo aportar mucho también en esa área. Finalmente estamos hablando de la principal actividad económica del país, que es la hidrovía. Excelente. Ministro, buenas tardes, te saluda a Catiusca, felicidades, también me sumo con Laura a desearte el mayor de los éxitos en tu gestión y como ya lo dijo ella, el acompañamiento lo vas a tener siempre desde acá también, desde Paraguay Fluvial y Logística. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito cómo analizas la oportunidad de desarrollo del sector industrial, más que nada en Paraguay, también teniendo el contexto en cuenta en el que nos encontramos. ¿Cuál es tu visión, Ministro? Yo creo que estamos ante una oportunidad única. Estamos abiertos a una ventana que tal vez represente la mejor oportunidad de los últimos 50 años en términos de situación. porque ustedes van a poner el programa y analizan el contexto regional y se darán cuenta de que Paraguay, con sus políticas macroeconómicas, ha alcanzado una estabilidad muy propicia para las inversiones y para el desarrollo de la industria. Desde el Ministerio estamos ya abocados, aunque es muy poco, porque estamos todavía en un periodo de transición, nos unimos de 14, pero ya estamos trabajando junto con la autoridad del Ministerio para hacer el trabajo de transición y comenzar a implementar las políticas que nosotros consideramos claves para el desarrollo, que tienen que ver con mitines, atracción de inversiones, trabajos multiministeriales para el desarrollo de las inversiones, formalización de las empresas, es un aspecto clave porque el 60% de nuestra población económicamente activa todavía trabaja en la informalidad y la informalidad representa un atraso muy grande para el desarrollo, porque no hay acceso a financiamiento y otro tipo de cosas. Entonces, estamos contentos, pero más que más estamos comprometidos con la misión. Excelente. Bueno, Ministro, también, sí, sabemos que sos del sector, sí, y bueno, también por eso, cuando se enteraron de que ibas a hablar hoy con nosotras, te cuento que ya te enviaron los saludos también desde CAFIM, Raúl Valdés, el actual presidente, también Diego Asqueta, desde la CTPCP, así también desde Caterpa, sí, Bosch, Renato Sosa Bosch, así que, qué bueno, están más que contentos porque te conocen, porque sos un gran amigo y porque saben que vas a hacer muy bien las cosas dentro del sector. Agradezco muchísimo, sí, todos ellos son amigos, compañeros de largo años de lucha en este esfuerzo de dotar con una hidrovía potente y dinámica. Vos sabés muy bien, más que nadie, que el Paraguay es un país, yo te diría, el país más importante lo que es la hidrovía, con todo el respeto hacia los otros cinco países, pero es una cuestión estadística, el Paraguay sale en el 65% de las cargas hoy en la hidrovía, 65%, entonces superamos hoy en carga Brasil, Bolivia y Argentina, sin considerar que somos la tercera flota más grande del mundo, con 49 puertos, o sea, yo estos datos no los voy a resistir mucho porque ustedes ya lo manejan, me han llegado a buscarle también a la audiencia, pero sí, Paraguay es la hidrovía y la hidrovía es Paraguay. Así es, así es. Bueno, y hablando acerca de justamente hidrovía, industria portuaria, que sabemos que, lo decías recién también vos, que tenemos un potencial muy grande, ¿hay algún plan para este sector dentro de tu gestión, también dentro del presente gobierno? Sabemos que quizás está comenzando, pero yo sé que sí, que hay mucho por hacer y yo sé que están con todas las fuerzas para poder realizar eso. Es que las cosas se solapan, fíjate vos, por ejemplo, que ya a veces citando un ejemplo se puede explicar mejor, ¿verdad? El caso de Paracel, por ejemplo, que vos conoces muy bien, el caso para hacerle un proyecto de 2.5, 3 billones de dólares. Estamos hablando de la inversión más grande de los últimos 20 años en Paraguay, si no de la historia, por lo menos del sector privado, pero esa inversión necesita también de la contraparte del gobierno. Esos 3 billones de dólares que va a invertir el sector privado, generando miles de puestos de trabajo y realmente sacando a todo un departamento de la pobreza, significando puntos en el Producto Interno Bruto Paraguay. Yo necesito de la contraparte nuestra, me refiero específicamente a un desarrollo mejor de la hidrovía. ¿Por dónde va a sacar para hacer su producción? Con los líos. Si uno no tiene un lío navegable 365 días, es como que tener el avión pero no tener la pista. Entonces, ese trabajo que hay que hacer, es un trabajo que, como te dije anteriormente, no es, nos cae bajo la esfera directa del Ministerio de Industria y Comercio, pero por supuesto que vamos a tener injerencia porque tenemos que trabajar en conjunto con el OPC, la Marina Mercante, las demás instituciones que conforman el tema hidroviario. Ministro, nosotros ya lo hablábamos acá y desde Paraguay Fluvial también consideramos que es muy positivo contar con una persona de tu perfil, del perfil de Javier Jiménez, que por sobre todo tiene un estilo de franqueza y también transparencia, además de ser muy práctico en decisiones. Es muy importante y valoramos que actualmente, bueno, vayas a asumir oficialmente la cabeza del Ministerio de Industria y Comercio. Y es así, yo provengo del sector privado, eso no es ningún secreto, va a ser mi primera experiencia dentro del sector público. Algunos quizás consideren eso una deficiencia, y sí, tal vez lo sea, ¿verdad? Tengo que todavía aprender los manejos de la institución pública siguiente. Tengo experiencia, de este lado hemos estado trabajando muy de cerca, ¿verdad? En distintas presidencias de gremios. Uno del sector privado trabaja muy de cerca con las autoridades para estas cuestiones, ¿verdad? Ahora, la deficiencia que tengo en el sector público, como problema del sector privado, tengo la fortaleza del teatratismo, de saber lo que se necesita para organizar organizaciones en busca de objetivos, ¿verdad? Es un estilo muy franco, es cierto, muy franco, muy honesto, y muy diferente para resolver los problemas. Sí. Entonces, creo que la gestión es la que va a determinar si la elección fue buena o mala, pero estamos con todas las ganas y estamos acompañados de equipo también de personas que me van a ayudar en ese proceso. Así es, sin dudas que sí. Ministro, el sector maquila, me imagino que va a seguir creciendo con todo aquí en Paraguay. El sector maquila es un sector que ha causado un dinamismo muy importante. De 250 millones de dólares en valor de exportación, ha venido creciendo sostenidamente y hoy podemos decir que estamos alrededor de los 1.030 millones. Imagínense la diferencia que hubo entre los 10 años y lo 1.030 millones de dólares en exportación de maquinas, pero aún así, estos 1.030 millones es insignificante ante el mercado que tenemos ahí al lado. Me refiero a un solo caso, que es el caso de Brasil. El 60% de los 1.030 millones se va a Brasil, son aproximadamente 600 millones. Brasil solo importa de los países de Asia, 150 billones de dólares. Y ahí uno se da cuenta la enorme oportunidad, la ventana de oportunidad que tenemos al exportar 600 millones con un mercado potencial de 150 billones. Entonces, tenemos mucho espacio para crecer. El mercado está aquí al lado, tenemos una posición geográfica demasiado importante como para no aprovecharla, porque estamos literalmente a 1.200 kilómetros de carretera del mayor consumo de América del Sur, que es el estado de San Pablo. Entonces, todas esas cuestiones en posición geográfica envidiable, recursos naturales, energía eléctrica abundante, mano de obra joven, son las que se tienen que conjugar de la forma correcta, con gestiones públicas, de manera adeciente para lograr alcanzar los objetivos. Ministro, hablemos un poquito también del sector de petróleos. ¿Ya tenés en mira ahí algún plan para buscar reducir los precios actuales a través del Ministerio de Industria y Comercio? El presidente está encarando ese tema de manera personal con nuestra ayuda. Él está teniendo conversaciones con las distintas empresas que conforman el sector privado, ¿verdad? Los emblemas también con la estrategia propia de Pecho Parque, es un competidor más en el mercado, un competidor potente. Y créanme que el presidente está abocado en ese sentido, ¿verdad? Estamos haciendo los trabajos. Quisiéramos ya anunciar buenas noticias. No pierdo la esperanza. Se está teniendo una conversación muy abierta, muy franca, muy positiva con los distintos emblemas. ¿Creerías que en el futuro próximo tener buenas noticias al respecto, verdad? Bueno, seguramente, bueno, esto se va a ir dando, ¿no? Una vez que asumas diferentes reuniones, se te va a acercar también muchísima gente a solicitarte, por supuesto, seguir negociando puntos así estratégicos, ¿no? En los que tenemos que seguir creciendo también como país. Es así, es así. Los primeros meses, creería yo, que van a ser invertidos en conocimiento, en conocer la realidad de cada sector. Las están acercando de forma muy positiva. Me llama muchísimo la atención la cantidad de personas que se le acerca a uno. Quiero creer que todos están muy optimistas por lo que representa el gobierno, una persona joven como el presidente de la República, que tiene y comunica una visión clara de lo que él quiere para el país. Entonces, ha sido una avalancha de gente, de instituciones, empresas, gremios, que se acercan y todas ellas diciendo que estamos aquí para contribuir. Estos son los problemas del sector, estas son las formas de solucionarlos. Cuando nos reunimos, este es el plan, fuerza ministro, fuerza presidente, vamos a Paraguay. Y eso lo llena uno de energía, ¿verdad? Entonces, creería yo de que en los próximos meses vamos a estar ya pasando toda esa buena onda que hay ya en políticas más caras y acciones muy precisas. Ese es el objetivo que tomamos. Muchos desafíos, ministro, teniendo en cuenta que así como, bueno, como hablamos de inversiones extranjeras enormes, también dentro de la cartera de industria hablamos acerca de los pequeños emprendedores que empiezan bien de abajo y que van a seguir contando con esos programas de MIPIMES para poder seguir adelante también. Para mí MIPIMES es un asunto clave. MIPIMES, ya lo dije anteriormente, representa el 75% de la mano de obra del país. 75% de la mano de obra vienen a través de las MIPIMES. aproximadamente el 76% del producto interno. 8 de cada 10 empresas son micro, pequeñas y medianas. Es un sector súper importante y que actualmente está siendo, el 60% está operando bajo la informalidad que te mencioné anteriormente. Entonces, 60% representa aproximadamente 2 millones de personas. Son muchas personas. El Paraguay no tiene hoy tanto desempleo, estamos a lo largo de 5.7, pero yo por lo menos considero que es una cifra engañosa esa, porque vos podés tener poco desempleo en cantidad, 200 mil personas desempleadas, 5.7, pero al mismo tiempo tener que el 60% de los empleados que figuran una estadística como personas empleadas lo hacen lo hacen con un trabajo de muy mala calidad, con salarios muy bajos. Entonces, tampoco es una solución. Tenemos que dotar a la gente de un trabajo de mayor valor agregado, de mayor calidad, con ingresos que por lo menos goblin el salario mínimo, ¿verdad? ¿Cómo vas a salir de la pobreza y del poco bienestar con un salario de un millón de bañeros? Eso es insostenible, ¿verdad? Entonces, mi pymes es un área fundamental para solucionar ese tipo de problemas. Así es. Así es, bueno, ministro, nosotras encantadísimas de conocerte, de hablar un poco más con vos ya dentro de la cartera de industria y comercio y, por supuesto, que también estás invitado a venir cuando quieras, una de estas siestas, a compartir el programa acá con nosotras. Tenés un lugarcito y, bueno, así como hablamos ahora por teléfono, también tenemos apertura total para que sigas comunicando todo lo que haces ya como ministro de industria y comercio, ¿sí? Muchísimas gracias por este espacio y espero estar en comunicación con ustedes en tanto del programa.